a felipe un pilar una leyenda una gloria que bueno tenerle aquí que bueno tenerle muchas gracias a tomar un poquito de juventud si como tiene que decirme de allá para acá de ahí para allá Boruga como se siente vemos que tiene un show ahora con Ramsés mañana está soldado el de mañana ya está lleno porque tiene más flow soldado estáte quieto pero es que vendido es cuando cambian de partido Ariel Santana exactamente pero Boruga perredeíta de toda la vida no de toda la vida pero es que ahora a que digo lo que eres tú a pesar a pesar de a que digo a tu show mañana tienes show después empezamos hablando normal dale si tenemos el show una ocurrencia de Ramsés bien y nada sacarle el jugo a lo viejo como cual ha sido la diferencia de del humor que usted hacía antes con el humor que usted hace ahora bueno hay que irse adaptando a los tiempos eh aunque el stand up siempre ha sido lo que pasa es que ahora se usa un solo tema se desarrolla se hace por lo menos yo hago parte el público lo hago parte de lo que estoy haciendo eh le agrego música y yo creo que hay poca diferencia Boruga todo el mundo sabemos que tú emigraste y no todo el mundo no sabe no no todo el mundo es difícil siempre ha privado es difícil suelta eso ya que ya tú vas a poner que te tienes que estar tranquilo y yo suelta eso sí y allá y allá pero se me fue muy adelante yo voy pero te has sentado esperándome bien sabemos que emigraste a Miami estás viviendo allá y estás haciendo tu trabajo allá o porque cada rato estás aquí o se tiene mucho compromiso aquí porque nosotros somos diferentes y estás haciendo radio allá no 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 pero si no una vez que estabas haciendo radio sí voy a hacer pero me mudé y yo no podía ¿a dónde estás viviendo? ¿en Hialeah? no en Orlando Florida eso es muy lejos ¿eh? eso es muy lejos y tú lo vas a visitar precisamente la idea era ahí se lejos entonces en Orlando si vas a empezar entonces a hacer radio allá sí cuando tenga cuando esté más tranquilo de tiempo gracias a Dios tengo mucho trabajo ajá qué bueno eh sí hace seis meses que nos mudamos para Orlando más tranquilo también en una comunidad dominicana bien grande puertorriqueña sí y uno lo que tiene que buscar es tranquilidad ya a esta edad ¿verdad? ¿y por qué no no vienen para tu país tranquilito a vivir aquí otra vez? déjame ya tranquilo ¿pero por qué llegan en Dólar? tú lo vas a visitar cuando se venga él puede ir a buscarlo porque él trabaja mucho allá allá y aquí y aquí y allá pero tú sabes que hay unos pájaros que llaman aviones ajá que te traen y te llevan y tú puedes vivir allá además la mayoría de mis hijos están allá están allá viviendo sí hay que estar cerca de la familia y nada hay una serie de condiciones que este es mi país la gente lo sabe que yo soy uno de los enamorados de mi país no de los sistemas que han gobernado el país pero uno tiene que buscar su paz su su tranquilidad propia por más que tú ames tu país y tú no tienes condiciones pues tú buscas otro y si tienes las facilidades porque yo no me fui ilegal tampoco exacto ¿te casaste con alguien? yo estoy casado hace 25 23 años con una señora ¿por los papeles te casaste? ¿cómo hace 23 años por los papeles? porque no y ahora el ciudadano bueno claro por los papeles hace 23 años me casé con los papeles y me quedé aquí después te enamoraste de ella por los papeles de aquí yo me casé por los papeles de aquí no, ella se casó conmigo por los papeles de aquí dos papeles de aquí por los papeles de aquí pasa casi mire Boruga usted tiene toda una vida en el humor 45 años ¿cuándo usted decidió que se iba a hacer su carrera? que ya usted no se iba a dedicar a maná como a los como a los 3 años más o menos 2 o 3 años de estar practicando sí ¿por qué? ¿qué le hizo decir? bueno Freddy Veragoy y Milton Peláez fueron los los grandes consejeros ok porque vieron en mí que había condiciones me dijeron ponte a leer ponte a estudiar porque te mientras tu cerebro tenga más cosas tu boca es más rápida y así es y entonces nada decidí de como profesión dedicarme a esto hubo en algún momento que usted se quiso quitar que me voy a dejar esta vaina no a mí me voy a vender Eibon me voy a dejar esta vaina no tanto no Boruga para ti en el humor ¿quiénes hacen falta? ¿que quiénes hacen falta? mira todo el que hace humor Manolo hace falta o sea siente gente que tú extrañas en el humor bueno claro mis compañeros que se han ido pero yo soy de los que de los que está convencido de que en este país todo el que hace humor hace falta ok aquí hay muchas cosas ¿estamos más avanzados en el humor o estamos atrasados o estamos igual? estamos bien avanzados estamos más avanzados además el humor es el reflejo de los pueblos ok el humor es lo que hace la gente de la calle entonces tú retratas eso la gente que está viendo lo que ellos hacen de una forma con risa una sátira entonces lo gozan tú que has caminado tanto por el mundo ¿en cuáles países tú entiendes que el humor ha llegado dominicano? aparte de la comunidad dominicana en Nueva York no la comunidad dominicana es que nosotros somos muy absorbentes el dominicano es enamorado de su gente aunque viva en el otro lo que me llamaron de Alaska para un grupo dominicano que vive allá hay que ir si hay que ir claro entonces no mira a nosotros nos pasó que nos fue tan bien en nuestro país que echamos a un lado conquistar plazas internacionales si es verdad si y ahora a mi me gusta ver que por ejemplo Carlos Sánchez está haciendo muchas relaciones internacionales si cierto y está viajando a muchos otros países son mercados y plazas que Miguel Vargas está haciendo buenas relaciones que difícil no te vayas no te vayas dale Ivonne malcriado tú loco malcriado yo porque lo controlo yo porque lo sé medicarlo yo sé donde venden los medicamentos te ubica fácilmente te digo como mapa tú no vas a la farmacia te saliste tú sabes donde lo venden tú sabes donde venden los medicamentos que me calmaron fue que en la farmacia cuando le pidieron el 10 hemos dicho interesado malo no me desenfoque al pobre Boruga entre tus hijos tengo entendido que son 5 nadie se ha inclinado por el humor nadie le ha llamado la atención no pero casi todos son unos chichosos sacaron de saber la hembra más chiquita es la que no pero después el más pequeño Gabriel el muchacho tiene una ocurrencia Felipe Arturo que es el barro más grande se canta toca guitarra si artista en estos días tuvimos una reunión de familia estaba todo el mundo agotado cantando si por lo menos le gusta lo que su papá ha hecho Felipe todos sabemos que hubo espérate Ariel porque tú me estás poniendo una cara si porque ellos te hablan con un miedo a ti con respeto el diablo es con miedo que usted le está preguntando nosotros le tenemos respeto está bien que lo respeten pero sin miedo porque un artista un buen comediante está echado tranquilo no tienen broma mucho porque entiende que ya es un consagrado este hombre lo está arreglando todos sabemos Felipe que en tu vida hubo un antes y un después de cuando te encontraste con el señor si tú has una vez hiciste un show así que era tenía que ver con tu testimonio varios pero tú le ves futuro hacer humor cristiano oh si claro que si porque poca gente aquí por ejemplo la comunidad cristiana tiene muchas manifestaciones artísticas pero no se ve tanto el humor cristiano bueno aquí está Ricky Gel que es muy bueno pero Ricky ya es pastor entonces lo único que yo he visto no solamente aquí en muchos sitios es que mucha gente no asocia la alegría con Jesucristo es cierto la gente habla de religión oye Jesucristo no es religión Jesucristo no es relación con Dios tú por el hecho de tú leer la Biblia y conocer lo que lo que ha pasado en el mundo antes de ti no quiere decir que tú seas un aburrido que tú seas un un estúpido porque hay mucha gente que cree que el que siga a las cosas de Dios es un estúpido o uno que se volvió loco a mí me dijo ¿tú te volviste loco? digo sí me volví loco ya dejé de beber no gasto mi cuarto en la calle soy fiel a mi esposa atiendo a mis hijos soy organizado en mi negocio entonces yo me volví loco te invito al manicomio que yo vivo papá muy bien muy bien la otra vida bote muchísimos millones de pesos gasté cuartos y entonces esa es la que está bien antes se ganaba más cuartos que ahora no ahora se gana más dinero mucho más sí ahora tú ¿cuánto estás cobrando por el choco? ¿para qué? ¿tú me vas a contratar? si te queremos humor mañanero vamos a fuera ahora mismo ¿cuántos personajes usted tiene? bueno ya ahora no ya no 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 pero a lo largo de su carrera ¿cuánto usted ha hecho entonces? imagínate no tiene ni número no ¿y de los exitosos de los fijos de los fijos de los exitosos exitosos bueno estaba el ingeniero Flor el bienvenicio Johannesburgo Johannesburgo que era para un para ese público de la época de nosotros que vivió en la UAS comunista que no era comunista nunca se graduaron nunca se graduaron con un cuadernito bajo el brazo no era comunista y un periódico vencillo y un periódico vencillo un periódico vencillo uno lente una boina y un discurso vencillo también un discurso vencillo que era como una especie de caseta que te ponía el leviatán el leviatán que se presenta a la costa de los deposeídos la moto opresora coincide con el golpeo sistemático de la moto del yugo opresor y revisa ese compañero que su posición es cerró vamos a hacer esta pausita y en breve seguimos vamos a tomar llamadas para hablar con Boruga y también me gustaría vamos a hacer esta pregunta en el aire ¿cuál fue tu mejor one two? de todos los compañeros que tú has tenido ¿tu mejor one two? lo merece Boruga lo merece sí por supuesto porque nadie sabe ¿cómo que nadie sabe? con ese color que tú sabes tú te vas primero que yo con esa mala vida que tú todavía sigues ahí ya hermano tú sigues ahí eso es el paso equivocado que estás dando arrepiéntete sigues ahí Boruga tú mejor one two salte salte este nuevo pilar salte este del fin del humor este del fin del humor que ya tú conoces el agua ya 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 tú mejor one two saliste para la arena de nuevo ¿con quién era su guante? sí ¿con quién mi historia? toda la vida de estrella toda una vida bebieron juntos no no solo eso también es que ya la cuquín se debe el romo tuyo sí sí es verdad llegamos a los sitios dice a mí me trae un bocatón y el señor una biblia y el caballero me trae un nuevo testamento y a mí me trae Boruga Cuquín próximamente se está estilando que viene con un programa está a cargo incluso Joel López tiene que ver con eso no sabía sí sí de repente entonces lo llama para que participe en el programa o yo voy sí y cómo tendríamos el honor de ver eso ese es mi compadre mi hermano pero por supuesto toda la vida vamos que la gente tenga la oportunidad de hablar con Boruga vamos al mambo comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 se llenan las líneas buenos días buen día equipo preguntas para Boruga la sabiduría del humor tienen ustedes en cabina muy duro Boruga gracias óyeme bien sin el querer y sin Manolo proponérselo ellos no han hecho un show ahí sin uno esperarlo sin uno está pidiéndolo sí venimos juntos Boruga y yo un show pero tú te imaginas a los gente junto a Miguel Ceper Miguel Ceper de Manolo y Boruga mira oye hay que quitarse de ahí hay que quitarse ¿por qué sacaste a Raymond? ellos andan juntos acuérdate hello buenos días dale desde el Bronx del Bronx Felipe un abrazo un abrazo igual para ti oiga desde todas estas vicisitudes que estamos pasando nosotros como americanos los jugadores tienen todas estas situaciones ¿por qué usted nos pondera? por Dios por ver de nuevo a la televisión junto a Coquín y hacer uno de esos shows todos necesitamos de verdad bueno el problema es que ya yo no vivo aquí tendría que hacerlo grabarlo allá y mandarlo para atrás y mandarlo para atrás ¿no te hizo falta la televisión? ¿no te hizo falta la televisión? sí me hizo falta la televisión ¿ya no? no porque me he acostumbrado ya entonces ya uno decide hacer otras cosas sin dejar de hacer el humor pero no es por uno decir que uno guaticinó nada pero muchas de las cosas que están pasando en televisión yo las vi en el 2013 y dije no eso no lo va a aguantar nadie y así mismo ha sido porque las redes se han comido todos los medios electrónicos todos y entonces tú ves que el programa como el de Milagro como 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 el mismo de Hochi entonces es un programa que que tiene mucha competencia entonces tú tienes un celular donde tú puedes ver lo que tú quieras a la hora que tú quieras en el volumen que tú quieras con tus oídos tapados o en tu carro o en tu habitación no tiene que estar sentado en una sala no tiene que tener un televisor saso de lo grande no tiene que esperar horarios no tiene que esperar horarios eso es un punto que iba a caer excelente que buena que buena observación se lo escribió Helen que buena Helen se lo escribió te duele pero es verdad no tú sabes que no entonces eso es lo que ha pasado hello y la televisión es un negocio sí claro claro entonces yo estaba viendo hay gente que todavía hasta el otro día estaba sacando de su bolsillo para estar en el aire si no es fácil Borga tienes inversiones en negocios tú a mí me duele un perdón sí tú tienes inversiones no inversiones no no en negocios sí estamos haciendo ¿cuál es negocio tú estás haciendo? estamos montando un negocio allá ¿de qué? de negocio responde ¿de qué es el negocio? del negocio mío de mi familia el negocio es ilegal no es legal el negocio entonces mi amor di cuál es el negocio no me da la gana de decirte maldito el negocio es bendito es bendito el negocio ¿por qué lo encondes? pero ¿y por qué tú estás tan interesado en el negocio? vayna mía ¿cuál es tu interés particular? ¿cuál es el dinero ajeno? ¿cuál es el dinero ajeno? que me gusta que te gusta el dinero ajeno me gusta contarlo 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 te lo cuento yo no te lo voy a dar aposta bien siguen tu negocio tu bendito negocio hello negocio de vehículo dale con mi hijo bien hecho te felicito mi hermano tú tienes un otro 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 ahí tú tienes la máquina de decirte al lado tuyo es un caballo gracias mi hermano gracias gracias hello hello buenos días dale brothers no no felicitar a ese caballero que tiene ahí es todo una eminencia del humor dominicano realmente yo lo felicito y que el señor le siga bendiciendo y lo siguen caminando en sus pasos Dios le bendiga amén gracias mi hijo ¿tú no has pensado Boruga ser pastor? eso es un llamado ¿cómo funciona eso? además no eso no es que fulano me metí una biblia abajo del brazo me puse un saco yo soy pastor no eso conlleva una serie de compromiso y de seriedad fuerte y si yo he sido serio a pesar de todos mis errores en el mundo secular no es verdad que yo voy a a ponerme en ventana Boruga si Dios me llama me pone las condiciones ¿aquí en qué iglesia te congregas? aquí en Catedral de la Fe ok Boruga si tú Fernando Belial te hemos visto emitiendo opiniones políticas y sociales porque tú siempre has sido más sociales que políticas sociales siempre has sido un preocupado por lo que lo que pase lo que sucede en el país ¿tú no has pensado incursionar también en la política? como una manera de ayudar de ejercer los cambios y hacer esos cambios que tú entiendes que el país merece no yo creo que hay gente que está preparada para eso yo no estoy preparado para ser política ni ser político ¿por qué? porque el el artista decide ser político sabe que su figura su imagen va a ir a un solo sector este es un país demasiado fanatizado en todo nosotros somos los extremos tú eres tú eres morado ya ni los blancos ni los rojos ni los verdes ni los amarillos van a querer saber de ti entonces si tú como artista piensas que puedes seguir teniendo tu público para ti mejor no te metes en eso tú puedes hacer planes sociales yo cuando puedo ayudo al que al que puedo sobre todo niños ancianos no me gusta decirlo no me gusta estar preguntando nada pero creo que que la política es para el político pero el político de verdad porque aquí hay muchos politiqueros eso es lo que pasa un aplauso para Boruga vamos a repetir este show ya no porque está lleno ¿cuándo es el próximo? bueno el próximo es mío el domingo estamos en Junkers Comedy Club en Nueva York o sea que usted termina el show y se va inmediatamente pero vuelvo para atrás porque tenemos el viernes que viene también tienen el viernes que viene allá en 360 y después volvemos para atrás porque hay otra sorpresita ahí y tenemos el 24 la risoterapia en Santiago pero vean acá está lleno está lleno ¿cuánto le estás buscando Boruga ahí? Boruga bueno tú que llevas cuenta Boruga no hablo que tú hasta oro tienes un brazo hasta oro tienes un brazo no se nos lo compró el de los suyos un aplauso aplauso Boruga siempre que tú me ves yo que tú MUZ